¿Qué pasa con el corzódromo? La cinta asfáltica del corzódromo que es la última tarea que se hace previo a la apertura de los carnavales. La grisa ya está definida. La grisa está definida, donde va a haber un show del Circo Merlín, va a Abrego Bahía, el desfile, continúa la comparsa Piraí y cierra la comparsa Gala como campeona del 2013. Para este año el club anunció que las comparsas no tendrán que preocuparse por los carros de sonido porque el club le va a proveer de los mismos. Dentro de la contratación de sonido del club ha hecho una contratación de equipo de sonido de carros como para que puedan utilizar a las comparsas. Si ellos querrán alguna cosa complementaria lo harán por su cuenta. Pero esto le significa una inversión importante al club y por supuesto un ahorro a las comparsas porque es un gasto significativo. El carro que pasa con una después vuelve y pasa con la que sigue. Así que, digamos, 35 pesos, acceso libre de la tribuna, las sillas salen 60 pesos en primera fila, sale 40 en segunda fila y sale 30 en tercera fila. Hay mesas de 6 sillas en 800 pesos en la parte central que están quedando muy poquitas a esta hora. Y también algunas mesas que están quedando también muy poquitas en el sector lateral a 650 pesos. Y palcos, que también están quedando muy poquitos, a 900 pesos con 6 sillas. Y está ahí disponible, sí, en poquito mayor disponibilidad, un sector de sillas que hemos colocado en los palcos donde cada silla vale 130 pesos. Es para que aquellos que puedan hacer un gastito pero que nos junten 6 personas para venir y quieran venir un matrimonio, matrimonio con algún hijo o dos matrimonios amigos, pueden comprar sillas en el palco. Perfecto. Entonces, según el Servicio Meteorológico Nacional, continuará con algo de nubosidad, pero no habrá lluvia mañana. Así que si esto se cumple, 21 a 30 horas estarían comenzando los carnavales oficiales. Exactamente, 21 a 30 el horario de convocatoria. Todo indica que el tiempo va a acompañar. Y si tuviéramos algún inconveniente, ya está previsto el plan B, que sería intentar hacerlo el domingo a las 20 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!